¿Cómo me aburre este universo tan vacío? Estoy tan cansado, tan solo. Por ejemplo, hago uso de mi derecho a la palabra y proclamo el derecho a soñar. No entiendo por qué en días como este, mis certezas desayunan dudas. Hermosísima Pepa Lumpen. Un niño, un niño que no conozco, se acerca y se pone a mirar el cielo como yo. El mundo está hecho mitad razón, mitad sentimiento. Y una tercera mitad es de... Dice yo, no estaba preparado para hablar. Antes de la nieva nunca había hablado con nadie. Cuando de vara moría, todos sus amigas pega con el grudo. Me ha devuelto la alegría, cultura del terror, peste del miedo. ¿Qué más se puede esperar si la conveniencia y el miedo nos amamantan? Volver a pasar por el corazón. Volver a pasar por el corazón. No. No suelte. Gracias por ver el video.